El Consejo de Partidos Políticos del Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar, en el marco de su Congreso Nacional, celebrado en Caracas, hacemos un llamado de alerta a los pueblos de Venezuela, de Latinoamérica y el mundo comprometidos con los proyectos de patria y de humanidad. Ante la abierta agresión de Estados Unidos, del fascismo nacional e internacional contra nuestra patria y la revolución bolivariana. Nosotros, las organizaciones políticas antiimperialistas bolivarianas de izquierda y socialistas del Consejo Patriótico de Partidos Políticos, del Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar, ante las recientes declaraciones de voceros del imperialismo norteamericano que amenazan con, entre comillas, encauzar a la patria de Bolívar con una mayor injerencia, aplicando otras medidas correctivas o coercitivas que se sumarán a las sanciones ilegales del Congreso norteamericano del año 2014, dictadas contra altos funcionarios del Estado venezolano por actuar en defensa de nuestro pueblo y frenar las acciones terroristas e insurreccionales promovidas por Leopoldo López, Corina Machado y Antonio Ledesma, reiteramos nuestro más contundente respaldo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Eso es el que debe ser del proyecto de la República! ¡Recordamos al presidente Nicolás Maduro y respaldamos las medidas adoptadas para recíprocar el trato que Estados Unidos dispensa a Venezuela, según lo dispuesto en la Convención de Viena en materia de las relaciones diplomáticas, para impedir sus ilícitas acciones de injerencia en nuestro país. Las fuerzas políticas organizadas en el gran polo patriótico Simón Bolívar, instrumentos de vanguardia de la Alianza Popular, identificadas como el chavismo, constituyen una nueva y potente subjetividad política que tiene una dimensión existencial por su articulación con el pueblo en movimientos que en estos años no ha permitido ni permitirá, desde la perspectiva democrática, que en nuestra patria se restaure el fascismo neoliberal y el país se retrotraiga al pasado oprobioso que confinó a la miseria más absoluta a las grandes mayorías del pueblo venezolano. En este primer congreso del Consejo Patriótico de Partido daremos pasos sustanciales al fortalecimiento de la revolución bolivariana, en tránsito al socialismo, para lo cual es necesario debatir desde la normativa constitucional cómo construir ese nuevo Estado, con la perspectiva del poder constituyente que nos permita avanzar hacia un nuevo sistema de relaciones sociales, para lograr la ruptura con el rentismo petrolero hacia una Venezuela con una nueva hegemonía cultural, con un modelo ético y productivo. Patriotas y humanistas de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo. Uno, la subjetividad bolivariana y socialista que despertó en Venezuela hace 16 años y se propagó por América Latina, ahora recorre el mundo, plantando cara al imperialismo voraz y vulnerable, tocado y decadente, en su quebrantado unilateralismo por la aparición constante de inequívocas señales que anuncian un cambio de época en países que hasta hace poco eran insospechablemente inalterables. Hoy se hace, hoy, ese imperialismo dirigido por sus transnacionales y la industria militar norteamericana, mortalmente herido, recurre a la amenaza pública directa, destemplada, sin sombra de pudor, como la fría advertencia hecha por Barack Obama, instrumento de esa maquinaria de dominación totalitaria, asegurando, como si el mundo no tuviera suficiente prueba de lo que ellos son capaces, que le torcerán el brazo a quienes se opongan a sus intereses, o dicho de otra manera, a quienes soberanamente, sin complejos o temores, se pongan al frente del despertar de aquellos pueblos que avanzan y seducen a otros con su ejemplo, hacia la construcción de una sociedad justa, verdaderamente humanitaria, centrada en el desarrollo pleno y digno, en paz de sus hijos e hijas. Ese espíritu libertario bolivariano, esta subjetividad, ha sido conocida según los tiempos con otros nombres y apellidos, pero es la expresión más acabada de una síntesis histórica de 500 años de lucha, de lucha constante de un pueblo, consustanciado con la lucha de muchos otros por la defensa de su soberanía, por la paz, por la humanidad, por el derecho a tener patria, actuando en consecuencia, incluso en las horas más asiagas, con tenaz resistencia. Esta fuerza histórica, antiimperialista, sembrada en la memoria de nuestro pueblo, una vez se llamó Huaycaipuro, Bolívar, San Martín, Tuzán, Petión, Tiradentes, Sucre, Rivas, Manuelita, Luisa Cáceres, de Arizmendi, Tupacatari, O'Higgins, Artiga, Tupacamarú, Martí, Alfaro y también en tiempos más próximos, Sandino, Zapata, Farabundo, Elche, Marulanda, Prestes, Fidel, Allende y Hugo Chávez, patriotas y humanistas de Venezuela, América Latina y el mundo. La revolución bolivariana se abrió paso en una inmensa soledad, a contracorriente y en condiciones objetivas adversas, al desafiar el apologético unilateralismo proclamado por el imperialismo norteamericano con la difundida y errónea tesis del fin de la historia. Ante la desaparición de la URSS en diciembre de 1991, como también por la burla, el tabú impuesto en América Latina con la brutal dictadura pinochetista, según el cual era imposible que en el pretendido patio trasero de Estados Unidos surgiera como expresión del voto popular un nuevo gobierno socialista como el de Allende, particularmente cuando se encontraba en pleno desarrollo el consenso de Washington, que con el ALCA pretendía deglutir neoliberalmente la soberanía económica, política, financiera y cultural de toda América Latina. Nuestra revolución en el marco de ese contexto unipolar con el liderazgo colosal de Hugo Chávez hizo posible lo imposible, el despertar del sueño bolivariano, el despertar a este sueño de construir en colectivo una patria para todos y todas, logrando reverberar el entusiasmo, la esperanza en millones de hombres y mujeres quienes parecían resignados a esa impuesta realidad unipolar. El legado de Hugo Chávez tiene diversas dimensiones que permiten mantener en alto las banderas del socialismo, del humanismo ante la historia abyecta del imperialismo norteamericano contra los pueblos del mundo, como ocurre hoy en España, Grecia, Portugal, Ucrania y la violencia generalizada en Palestina, Siria y los países del Medio Oriente impuestas por la CIA, el Pentágono y el Mossad, esta vez usando al autodenominado Estado Islámico como su nuevo brazo terrorista. Este legado se compone de un todo complejo, de aspectos objetivos y subjetivos que dan sentido a esa aspiración ancestral de los pueblos en torno a la patria y el humanismo, principalmente con la asamblea constituyente originaria como una nueva forma de lucha y de emancipación para que los pueblos sean partícipes, protagónicos de un modelo político de inclusión, con la democracia participativa que da visibilidad a las legiones de excluidos y discriminados. El reconocimiento a los pueblos indígenas, la identidad cultural como factor fundamental de la soberanía, el derecho humano a la educación gratuita, el derecho al trabajo digno, el derecho a la salud, a la recreación, a las pensiones para la tercera edad, a la vivienda, entre otros aspectos fundamentales. La decisión del pueblo venezolano de asumir protagónicamente la construcción del rumbo de su destino viene replicándose con sus distintas especificidades culturales e históricas. Viene replicándose en la mayoría de los países de nuestra América Latina, sucediendo también, seduciendo también a pueblos de otros continentes. La proliferación de estos gobiernos patrióticos de izquierda en América Latina permitió en estos años avanzar en una estructura multilateral, integracionista y unitaria, que además de coadyuvar hacia un mundo multicéntrico y multipolar para la construcción de la paz, ha promovido desde el derecho internacional el respeto y la defensa irrestricta del principio de autodeterminación de los pueblos, a darse el modelo político que a bien consideren, el ejercicio soberano de nuestros países en el uso, administración y explotación de sus recursos naturales y la atención de la inmensa deuda social con nuestros pueblos, eternamente postergado en el pasado, teniendo como valores comunes la solidaridad, la complementariedad y el comercio justo con el ALBA, Petrocaribe, UNASUR, CELAC, lo cual permite consolidar un pensamiento humanitario con una presencia, con un peso específico propio y geopolítico de nuestra región en el mundo. En este contexto es de constatar que al capitalismo se le ha puesto más difícil solucionar sus respectivas las crisis sistémicas, económicas, financieras, energéticas, a costa de la expolación de los recursos naturales de los países que ellos denominan despectivamente Tercer Mundo, los cuales ya no aceptan pasivamente sus recetarios neoliberales, que tienen como objetivo privilegiar el poder financiero voraz, especulativo, contra el derecho de nuestros pueblos a una patria con una vida plena y digna. Desde el histórico triunfo de Hugo Chávez en 1998, el imperialismo con su poderoso brazo mediático internacional, CNN, Fox News, BBC, New York Times, El País, ABC, entre muchos otros medios articulados con los propietarios de los medios de desinformación de la derecha venezolana y de América Latina, no han cesado en su objetivo de derrocar al gobierno bolivariano, teniendo como los operadores del plan golpista a los sectores fascistas de la MUT, aliados al paramilitarismo uribista, el cual se ha expresado con acciones violentas, golpes de Estado, sabotaje petrolero, intentos de magnicidio, penetración de mercenarios para violentar la seguridad pública, campañas difamatorias contra la revolución y su dirigencia y para crear una falsa matriz de Estado forajido. Otrora fue contra el presidente Hugo Chávez, hoy es contra el presidente Nicolás Maduro. En la Venezuela gobernada por el presidente Nicolás Maduro, el poder imperial busca desesperadamente generar un clima de obsecuencia y conseguir aliados a sus oscuros propósitos para legitimar un zarpazo contra la Venezuela bolivariana, con el propósito de que la revolución no continúe avanzando en la construcción de un modelo político que busca precisamente enaltecer en su más absoluta dimensión al ser humano. Es por ello que debemos alertar en este marco el inaceptable planteamiento que ha venido defendiendo desde el año 2005 el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, según el cual la soberanía de los países no debe ser un impedimento para la injerencia internacional sobre texto de situaciones de violación de derechos humanos. Se busca fabricar una excusa para que Estados Unidos, que ha venido acumulando un porontuario en su historial imperialista con la violación de los derechos humanos en Irak, en Libia y en Siria y contra su propia población, también que así lo haga en Venezuela. Desde que el pueblo venezolano decidió en abril de 2013 continuar con el legado político, ideológico, espiritual de Hugo Chávez, eligiendo presidente de la República a Nicolás Maduro Moro, el acoso contra el pueblo, la patria y la revolución no ha parado un solo día, con el avieso propósito de impedir que la revolución se profundice y se consolide. El mismo guión fraguado contra Chávez, pero con un enfoque genocida, porque este plan desestabilizador busca golpear sistemáticamente al pueblo y provocar un estallido social y un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Este es el mismo guión, pero en este momento, esta misma noche el Consejo Nacional, la misma noche que el Consejo Nacional Electoral dio a conocer los resultados electorales, el candidato perdedor de la MUT convocó a sus seguidores a expresar en la calle su arrechera, provocando focos de violencia en diversos lugares del país, lo que ocasionó, entre otros grandes daños, el asesinato de 11 personas que festejaban el triunfo de la revolución. Desde entonces hemos enfrentado acciones insurrecionales callejeras denominadas Guarimba, que provocaron la muerte de otras 43 personas y más de 800 heridos. Hoy enfrentamos también una brutal guerra económica, devenida con el acaparamiento y el desabastecimiento de productos básicos provocada por una gran red de contrabando, de extracción, que provocan inmensas colas, tal como ocurrió con el Chile de Allende, cuando hicieron chirriar su economía. Así las cosas, la respuesta invariable del gobierno del presidente Nicolás Maduro, del pueblo venezolano y de las fuerzas políticas y movimientos sociales organizadas en el gran polo patriótico Simón Bolívar, que respaldamos la revolución, ha sido convocar al diálogo y la paz. Construyendo desde la paz, desde las herramientas de la razón y la institucionalidad legal con pleno respeto de los derechos humanos y sin caer en las trampas que le tienden a la esperanza revolucionaria. Sin embargo, es de hacer notar que incluso la mesa de diálogo nacional convocada por el presidente Nicolás Maduro con el apoyo de UNASUR fue burlada por la oposición. En los últimos días, en el contexto de guerra económica y mediática, el gobierno nacional logró neutralizar, gracias a la inteligencia militar y a la inteligencia social, el intento de golpe de Estado fraguado entre militares activos y retirados que fueron detenidos y esto señalan al alcalde Ledesma y al diputado Borges de estar involucrados en el plan golpista. Este último, acusado por los detenidos de haber sido el responsable de haber seleccionado los blancos para bombardear en la capital de la República. Recientemente el presidente Maduro, absolutamente consciente de que el afán golpista de la derecha venezolana, respaldado por el imperio norteamericano, no se detendrá, solicitó al pueblo venezolano al poder popular organizado mantenerse alerta, estar listos, organizados para reaccionar de manera orgánica, para enfrentar un ataque, una invasión a una escala inimaginable. Estados Unidos ha venido fortaleciendo sus bases militares en las Antillas, en Colombia y recientemente el gobierno de Perú, no sabemos bajo qué argucia, aceptó la llegada de 3 mil soldados norteamericanos a su territorio. Lo cual, conociendo el prontuario norteamericano en la región, debe ser percibido como una amenaza, recordando el ataque militar de la Colombia de Uribe a Ecuador, con apoyo, asesoría y asesoría técnica norteamericana, como las declaraciones envalentonadas de Uribe cuando declaró que le había faltado tiempo para atacar también a Venezuela. Patriotas humanistas de Venezuela, de América Latina y el mundo, la constante actuación injerencista del imperialismo norteamericano en el mundo, Afganistán, Irak, Lidia, Siria, entre otras situaciones injerencistas, no dejan espacio para cualquier asomo de duda. Las negociaciones con Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas son parte del guión para, con otras tácticas, retomar el patio trasero que les desordenó y alborotó nuestro arañero de Sabaneta, Hugo Chávez. De eso está consciente la hermana República de Cuba, cuya dirigencia se prepara para una, para esa nueva batalla, desde la razón y el derecho internacional. Saben a lo que se exponen y lo que se juegan y como lo reafirmó el presidente Raúl Castro, darán esa batalla, sin ceder a los chantajes, sin traicionar sus principios y con la dignidad que siempre ha tenido el glorioso pueblo cubano. Nosotros, las organizaciones del Consejo de Partidos Políticos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, con una alta experiencia en el campo de la solidaridad internacional en el marco de este primer congreso, consideramos necesario efectuar una gran movilización internacional, comenzando por nuestra participación en el seminario del Partido de los Trabajadores de México, donde confluyen las organizaciones políticas hermanas inscritas en el Foro de Sao Paulo, para que esas fuerzas hermanas estén conscientes de que en Venezuela se juega el futuro soberano de América Latina y la pertinencia histórica derivada de la misma dictamina para que se active un círculo de solidaridad activa internacional, que frene las funestas pretensiones violatorias del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Partidos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, en nombre de nuestra militancia, hombres y mujeres, hijos e hijas de Bolívar y de la heroica estirpe de luchadores y luchadoras que tienen en Chávez su más reciente exponente referencial, declaramos nuestro firme compromiso de continuar apoyando al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y defender el suelo sagrado de nuestra patria y la revolución bolivariana. ¡Gracias! ¡Y defender el suelo con maduro perretero! ¡Gracias! 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 El documento en torno al debate del funcionamiento de nuestra estructura será debatido en el posterior encuentro. Ahorita tenemos un esbozo del plan de acción. Como fue muy largo el otro, voy a hacerlo en términos muy generales. En lo político, los partidos patrióticos asumimos la corresponsabilidad en la defensa y profundización de la revolución bolivariana. Asumimos el supremo compromiso de defender y proteger la irreversibilidad del proceso revolucionario. Asumimos el compromiso de trabajar por la unidad de todo el pueblo democrático y patriótico. Asumimos el compromiso de unir a todos los pueblos que están al lado de la revolución bolivariana en defensa del legado del comandante Chávez. Nos declaramos en movilización y organización permanente en contra de cualquier amenaza que se atreva a realizar el imperialismo en contra del pueblo de Bolívar y de Chávez. Cada militante de nuestros partidos se convertirá en combatiente en la patria en caso de cualquier agresión extranjera. ¡Movilización contra el imperialismo! ¡Movilización contra el imperialismo! Nos comprometemos también en una participación activa en el diseño de las políticas públicas enmarcado en la tan anhelada conducción colectiva de nuestro proceso revolucionario. Promover internacionalmente la constitución de un frente de los pueblos en contra del imperialismo y de las políticas injerencistas. Priorizando a los pueblos del ALBA y los pueblos que están en lucha en el mundo contra el imperialismo. Nos comprometemos a hacer público de manera masiva los múltiples gestos de acuerdo y solidaridad emitidos desde varios países del mundo y que reconocen a Venezuela como un país democrático, libre y soberano y que ha decidido vivir en paz. Recoger todas esas expresiones de solidaridad que hemos recibido como partidos en este momento difícil. En torno a la guerra económica nos incorporamos como partidos a promover e incentivar la producción interna de bienes esenciales. Educaremos con el ejemplo promoviendo el vínculo directo con el trabajo productivo. Vamos a proponer y apoyar la construcción de una hoja de ruta para la industrialización de la patria. Trabajar por convertir a los municipios en entidades políticas productivas. Apoyaremos la simplificación de la cadena productiva para que los productos lleguen directamente al pueblo. Nos incorporaremos a la actividad contralora de la SUNDE y de la Red de Defensa de la Soberanía y Seguridad Alimentaria. Acompañaremos la producción y distribución de los insumos agrícolas. Y apoyamos en formar experiencias concretas en la dirección del desarrollo planificado de la economía y de las fuerzas productivas, donde la planificación recae el peso en la construcción de un nuevo modelo, del modelo socialista. En lo social, comprometer a los directores, coordinadores, jefes de las misiones y actores visibles del proceso revolucionario a fin de que cada misión se lleve, en esas misiones se lleve un debate permanente sobre el análisis de la coyuntura del país que eleve la conciencia y el compromiso de nuestro pueblo. Impulsar la cultura mediante el teatro, la música, la danza, las artes en las áreas rurales y urbanas, buscando mantener la mano productiva en su ámbito y evitar el éxodo campesino a la ciudad. Promover la instalación de fábricas en el sector farmacéutico y de insumos médicos para no depender de las transnacionales. Promover, pensar un académico de manera tal que sea capaz de generar profesionales productivos que estén vinculados estrechamente al plan de la patria, incorporando nuevos planes de estudios, de investigación que sirvan de base al desarrollo tecnológico y productivo de nuestra economía. Realizar un plan de los partidos patrióticos para incorporar a los consejos comunales, para incorporarse a los consejos comunales, organizaciones populares y ayudar en la distribución de alimentos. Apoyar un plan de contraloría para la aplicación efectiva de leyes sobre la extracción de alimentos, combustible, minería, trata de blanca, entre otros, haciendo especial énfasis en los controles militares. Estos son parte de un conjunto muy largo de propuestas que serán producto de debate en los posteriores encuentros que surgen de la agenda de trabajo de nuestro primer congreso del gran polo patriótico, primer congreso del Consejo Patriótico de Partidos Políticos. Unidad, lucha, batalla y victoria.